Aníbal Litvin. César Litvin. César. Tributarista. ¿Cómo estás, César? Muy bien. Un gusto estar acá, como siempre. Bueno, ¿cuánto aumento? Vamos a los números. De los números de la información... Primero te quiero hacer una pequeña introducción. ¿Qué es una rebelión fiscal? Porque se está hablando de este tema polémico. La rebelión fiscal ha habido antecedentes en la historia del mundo muy impactantes. En el siglo XIV en Inglaterra y en la Revolución Francesa. El germen de la Revolución Francesa fue una rebelión fiscal. La guerra del T, la independencia de Estados Unidos. Y claro, ¿cuándo se da una rebelión fiscal? Cuando se dan cuatro componentes. Primero, una presión fiscal asfixiante, excesiva, exorbitante. En segundo lugar, cuando hay un despilfarro del gasto público. En tercer lugar, cuando hay corrupción e impunidad del bloque anterior. Y en cuarto lugar, cuando la contraprestación del Estado no satisface las necesidades de infraestructura, colegio, educación, seguridad, etc. Estamos a las puertas de la rebelión. Cualquier semejanza con la realidad no es coincidente. Bueno, ayer mi ley mencionó que no había contraprestación del Estado, según la mirada de mi ley, en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto aumentó? Dicho esto, los cuatro elementos. ¿Cuánto aumentó en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué impuestos cuánto aumentaron? Hay dos impuestos que afectan el bolsillo del contribuyente y las emociones. El impuesto inmobiliario y el impuesto a las patentes en la provincia de Buenos Aires. La ley la autoriza a las provincias de Buenos Aires a aumentar con un tope del 200%. La provincia quería un 300%, la legislatura la aprobó un 200%. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegan las boletas y comparan el año anterior con este año, da más del 200% en algunos casos. ¿Por qué? Porque quitaron tres beneficios. El beneficio de pago contado, que tiene un descuento. El beneficio de boleta por mail y el beneficio del pago por débito automático. Todo eso representa más de un 20%. Entonces, la comparación de un año a otro da más del 200%. La inflación fue el 211%. Pero, ¿qué pasa? Hay un tema importante. En el impuesto inmobiliario rural, hasta 200.000 tiene un tope del 200%. Pero, cuando el inmueble vale, lo digo en dólares para evitar ceros, más de 200.000 dólares, no hay tope. Así que puedo aguantar cualquier cifra. Pero, ¿cuché a alguien de la provincia hoy en radio decir que es campos de 3 millones de dólares de valor para arriba? ¿Verdadero? No, 200.000 dólares. Más de 200.000 dólares no tiene tope. Con un campo de 200.000 dólares ya vas al 300%. Baja, en algunos casos, más también. Bien. Y estás hablando de 200 hectáreas de campo, no estás hablando de 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas. No, no, estoy hablando de que la ley no le puso tope a campos de más de 200.000 dólares. Sí, yo estoy dando un ejemplo de hectáreas respecto del monto de los 200.000 dólares. Lo que quiero decir es que no estás hablando de grandes terratenientes, sino... No, nada. ¿De 200.000 dólares cuánto vale la... Ahí hay dos... Ahí puso un tope del 170%, también sacando todos los descuentos y beneficios, pero que la alícuota del impuesto a las patentes llega al 5% en el mayor de los casos, y ese 5% representa que cada 20 años hay que regalarle un auto al gobierno. Está bien. Ahora, César... Ahora, César, ¿quieren amargarse en casa? Graben esto, por favor. Adelante. Pero si la patente llega al 5% del valor del auto, en 20 años le regalo un auto a la provincia de Buenos Aires. Está bien. Ahora, César, le quiero hacer una pregunta. Bueno, lo quiero picantear un poquito, a ver, digo, dejando a primero aclaro, lo de Kicillof es un impuestazo, no hay ninguna duda, está claro que es así. Ahora, ¿por qué debería haber una rebelión fiscal, como el propio diputado Sper, muy cercano al presidente, habla de esto, y no puede haber una rebelión fiscal con las retenciones de los productores rurales o los autónomos con como los están asfixiando que no los dejan estar tranquilos? Entonces, digo, ¿por qué estos no pueden hacer una rebelión fiscal y sí la deberían hacer la gente de la provincia? No, bueno, ahora estamos hablando de este impuestazo, pero los motivos deberían decir... Y yo también quiero hacer una rebelión fiscal contra lo que me cobra el Estado Nacional. La realidad es que la presión fiscal en la Argentina es altísima, no de hoy, sino desde hace más años, y cada año, desde hace 20 años, ha ido increciendo. Totalmente. Y no se transmitió o no se tradujo en mayores beneficios a la población en infraestructura, los hospitales, los colegios, etc. Entonces, yo creo que sí, sí, a nivel nacional hay mucho para hacer. Sí, César, vamos a decir todo. Estamos hablando de esto porque no es habitual, es decir, es una excepcionalidad que un presidente invite a la rebelión fiscal. Por supuesto que, y por eso estamos charlando de esto, por supuesto que el impuesto país aumentó, por supuesto que si progresa la idea de devolver ganancias, un millón y medio de personas van a volver a pagar. También hay otros impuestos que subirían a nivel nacional. Sí, claro. Bueno, el tema es que la provincia de Buenos Aires, históricamente, con el mismo gobernador, tuvo una política de que no estamos cuidando, no aumentamos, etc., y ahora están aumentando fuertemente. Sí, yo quiero hacer dos reflexiones. El llamado a la rebelión fiscal es una novedad. Es algo polémico y es algo peligroso. Y digo, y es peligroso para el contribuyente, ¿por qué? Y ahora viene la parte y las consecuencias de una rebelión fiscal. Las consecuencias de una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires, el sistema procesal genera lo que se llama el solvet repete. Traducido a castellano significa, si quiere discutir, primero pae. Esto es un sistema arcaico de la edad media y que el rigor de verdad deja muy desprotegido al contribuyente porque no va a tener la posibilidad de discutir sin poner antes el dinero. Esto es un tema peligroso que hay que tenerlo en cuenta si uno sigue ese camino de la rebelión fiscal. ¿Qué le va a pasar al contribuyente? ¿Qué consecuencias? Esto abre un debate de que este sistema de primero pague y después defiéndase es arcaico, no debería existir. Hay que cambiarlo porque lo deja en defensa al contribuyente ante una arbitrariedad del Estado. ¿Qué recomendás? ¿Me revelo? ¿Salgo a la calle con una cuchara y un tenedor? César, ¿qué te hago? No, yo digo, hay que tener cuidado porque lo que se juega es la posibilidad de un embargo, la posibilidad de un juicio largo y que en definitiva no es fructífero en el tiempo, más allá de las ganas que sobran, sobran ganas de rebelión fiscal, no solamente por los impuestos provinciales, sino también municipales y también nacionales. Hay que reformular todo el sistema tributario, es complejo, más de 150 tributos entre nación, provincia y municipios, y además es de una asfixiante situación que se le da al sector productivo, al sector privado, para un uso dudoso. O insuficiente. Gracias por haber venido. Un gusto. Bueno, muy bien. Yo quiero decirles que ya está Jorge Fernández Díaz, en un ratito vamos a estar charlando con él.